¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, Las trazos de la Girlfling. Yo soy la Girlfling y estoy encantada de verte por aquí, de que veas mis vídeos y me sigas. Bueno, hoy os traigo otra Scrawler Box, ¿vale? Os traigo la Scrawler Box de Julio. ¡Bien! Además que me ha llegado justo a los 10 días, tal y como siempre indican en la página web. Bueno, estoy emocionada. Me encanta. Bueno, antes que nada, quiero deciros que esta caja, la de este mes, también la va a recibir una buena amiga mía, que también es youtuber, se llama Ameshindu. Os dejo el enlace, no sé si os lo pondré por pantalla. De todos modos, lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Ella, sobre todo, hace vídeos de videojuegos, ¿vale? Sobre todo Final Fantasy, así, un poco retro. Hace también vídeos de Pokémon y otros juegos que ahora mismo, lo siento, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero además, ella también dibuja, ¿vale? Dibuja y además está haciendo un webcomic precioso, muy bonito, una historia preciosa, muy triste, pero muy bonita, que se llama Everlasting, así que también os dejaré un enlace para que lo veáis. Y bueno, como os he dicho, ella también va a recibir esta caja, así que espero que también vayáis a verlo a su canal para ver también su reacción y ver qué es lo que va a dibujar ella, ¿de acuerdo? Bueno, pero yo ya, sin más dilación, voy a abrir mi cajita. Esta vez he borrado el nombre y la dirección para no tener que pisar a luego. Y me he hecho con un cúter, pero no tenía aquí una masacre en directo. Voy a abrirlo ya. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo recibí los Reyes Magos? ¿Qué traerá? Esta pesa más que la del mes pasado, desde luego, ¿eh? Pesa más y abulta más. No sé qué es lo que traerá. ¿Ya? ¿Tanto? Sí. ¡Uf! Vamos a ver. Vamos a abrirla. ¡Ay, qué coraje me da romperlo! No te rompas. Joder. Perdón si alguna vez se me escapa algún taco. Pero es que... Yo soy así. Aunque me escuchéis hablar así, todo bajito, y dibujé cosas ñoñas, soy muy mal hablada. Ay, pero bueno, ya está aquí. Venga. ¡Ay, qué bonito! Es que no me canso de ver este papel tan bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué verdad! ¡Qué, por Dios! Bueno, va. Venga, vamos a abrirla. La pegatina... ¿Qué trae aquí? ¡Ay, Dios mío! La pegatina de Stroller Box. ¡Qué guay! Está diferente. ¿Qué más? Vamos a ver. Tienen esto por aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué es? ¡Oh, qué chulo, ¿no? ¡Ay! Esto tiene pinta de ese lápice de colores, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Ay, está re! A ver... Artista Sidney Nielsen. Aquí está su Instagram, que luego, por supuesto, miraré y me suscribiré. ¡Ah! Y tiene un canal de YouTube. Sidney Nielsen Art. Vale, pues lo de... Tiene 16 años. ¿16 años? ¿Perdona? ¡Ja, ja, ja! Yo con 16 años... En fin, bueno, a ver... Ella ha estado creando por mucho tiempo, por lo que ella puede recordar. Ella planea desarrollar su pasión por arte en una carrera en el futuro y con su talento para la creación y crecer en popularidad. Y no tienen duda de que ella alcanzará este objetivo en el futuro, ¿no? O más o menos, ¿no? Lo que pone por aquí. Ella nos dice que sus inspiraciones vienen de varias áreas o de varios aspectos de su vida. Es diferente cada vez, dice. Y ella disfruta mucho todo el proceso creativo. Bueno, ella espera que otros también puedan tomar inspiración de su trabajo y que el arte que ella haga, pues, de alguna manera, haga sentir algo a la gente. Bueno, pues sí, la verdad que es bastante bonito, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Vamos a ver. Como siempre, papel. Dos hojitas. Pues vamos a poner esto por aquí. La pegatina. Y vamos a ver qué trae la caja. Vale, aquí está. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Uy, qué pasada, por favor! ¿Qué trae? ¡Ay, mira esto! Mmm, estos son caramelitos de pastilla. ¡Qué bueno! ¡Pillers! ¡Oh, qué rico! ¡Guay! Vamos a ver. Bueno, vamos a ver primero el que quiero que trae. ¡Cureta K! Wink of Luna. Es esto que está aquí, ¿no? Este lápiz, pincel, es una herramienta perfecta para añadir colores vibrantes y efectos metálicos en tu arte. Vale. Variaciones en la presión pueden producir diferentes grosores en los trazos. ¡Ah, qué guay, ¿no? Azul metálico. Azul metálico. ¡Ah, qué guay! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi...? Aquí. Un cuchillo. Vamos a ver. ¡Oh, es que igual parece... Parece rímel. O sea, una máscara de pestañas. ¡Push! Vale. Pues ya empezamos. No sé cómo funciona esto. No sé cómo... ¡Joder! Bueno. Mira, ya lo averiguaré. Ya lo averiguaré, porque por lo más pronto me gusta. Y todo el packaging que trae y todo. ¡Ay, qué guay! Me encanta. Bueno. Ya voy a empezar a decir me encanta, me encanta. ¿Qué? Mi frase. Vale. ¿Qué más? Stadler... No sé cómo se pronuncia. Nunca lo he sabido. Stadler Norse Color Pencils. 12 colores. ¡Wow! Los primeros lápices de colores con sistema antirrotura. ¡ABS! Vale. Vale. Un surtido de colores brillantes. Lápices. Y lápices que son fáciles de afilar. ¡Ay, qué guay! A mí me gusta mucho dibujar con lápices de colores. Los primeros retratos que empecé a hacer eran con lápices de colores. Pero bueno, habrá que probarlos, ¿no? ¿Qué guay? Muy bien. ¿Qué más? Artline 200 Fine Line de 04, que es este. ¿Vale? ¿Qué guay? Muy bien. Guay. Estupendo. ¿Qué más? Artline 200 de Medium Liner 06. A ver, este. Ah, vale. Este es mucho más grueso, de 6 milímetros. ¿Y este pinta azul? Como me lo he imaginado yo. Ah, pues sí, mira azul. Vale, estupendo. Qué guay. ¿Dónde está el otro? ¿Qué guay? Bueno. Vale. ¿Qué más? Este aquí. Artline Metallic Poster Marker. Opaco. A base de agua. Tinta pigmentada de tipo metálico. Esto imagino que son... Vale. ¡Uh! ¡Ah, qué repeluco! Vale, vale. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué guay! Me encanta este también. ¡Uy, qué guay! Me encanta. ¡Guay! ¿Qué más? Bueno, ya que me queda este, ¿no? Este que es Cureta Kep Post Shark Dry Wipe Marker. Vale. A base de agua. En la que las líneas aparecen gradualmente después de dibujar. Especialmente indicado o efectivo en negro. Pero también se puede utilizar para añadir luces, ¿no? A tu trabajo. Ah, sí. Bueno. Pues... Este es... Post Shark. Vale. Bueno. Este tengo que ver... Todavía como... Como va. Pero bueno. Vale. Pues vamos a ver el resto. No sé cómo se pronuncia. ¿Chá-t-t-t-t-s? Pues no lo sé. No sé lo que significa. Pero lo averiguaré. Y ya os diré lo que... Lo que significa el resto. Que no sé lo que significa. Chicos, estudiad inglés. Estudiad idioma. Bueno, lo averiguo. Averiguo cómo funciona este. Y... Nos vemos en unos momentos. Hasta ahora. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y otra decepción ha sido el... Este... Porque... Y... Así que... No sé... Tengo que seguir manejándome con él a ver si le cojo el truco... En fin... Pero bueno, ya está. Este es mi dibujo para el reto y espero que os guste. Nos vemos en la siguiente cajita de las Crawler Box. ¡Chao!